Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Dot.me y me encuentro aquí junto a el IGDR, Pablazo mejor dicho Pablazo, hola, y él es un patrocinador del canal, que ya saben que yo grabo normalmente con los patrocinadores también Porque como apoya mucho al canal, mensualmente pues hay que dar algunos beneficios, pero igual como hoy es tiempo de grabar con ustedes Y bueno, hoy vamos a hacer un video muy especial, pero sin antes decirles chicos, si ustedes quieren este perezoso para ustedes No olviden que en mi grupo de Discord estamos regalando perezosos, stand de limonada y de hot dogs y muchas cosas más Así que les recomiendo que se unan a mi grupo de Discord y vayan y participen para que puedan tenerlo Vale, y bueno, Pablazo o Eli, ¿cómo te digo? ¿Pablazo o Eli? Eh, Pablazo Ya, Pablazo Pablazo ¿Qué crees que voy a hacer el día de hoy? No sabes, ¿verdad? No sé Hoy día te voy a mostrar la mansión YouTuber Ah Ah, me la voy a comprar, no, ya me la compré Y hoy, ¿quién es esta niña? Oh, qué bonita ¿Tú has visto alguna vez una mansión YouTuber? Oh ¿Alguna vez te he visto una mansión YouTuber? Eh, no, nunca Hoy la vas a ver Vale No Así que, primero, vamos a ir a mi casa y como dice chicos, no olviden dejar su like, compartir, suscribanse a aquello que no haces suscribiros, recuerden que si se suscriben son polines salvajes de corazón Y si quieren un osito perezoso o un stand de limonada o un stand de hot dogs que tengo por aquí, no olviden, chicos, que únanse a mi grupo de Discord, compartan, suscríbanse y van a poder ganarse totalmente gratis Bueno, vamos a ir a ver Bueno, vamos a ir a ver Bueno, Pablazo, este es mi mansión YouTuber, mira, como puedes ver aquí, mira, 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 tenemos Mira, mira, ven, ven, ven Acá tenemos mi pecera donde no hay peces porque se los robaron todos Vale Y apenas entrar, encontramos el botón de YouTube ¿Qué te parece el botón de YouTube? Oh, qué bonito está, está muy guay Ese botón de YouTube me ha costado hacerlo, vale Ahora, te voy a mostrar parte de mi mansión YouTuber, vale Bajando, encontramos esta parte, no la he adornado, no la he adornado mucho Pero acá es donde yo vengo y me vengo a duchar en mi piscina personal, vale Este no está bien adornado, así que lo adorné así muy rápido Acá es como para que te metas y te ahogues Vale Pero, vamos a subir Tengo un lugar especialmente para las fotografías, que vendría a ser aquí, mira Aquí cuando quieras vienes y te haces fotografías aquí Y esas fotografías puedes hacer este, puedes hacer este montajes Vale, y acá, claro, claro, el croma, pues el croma Y acá puedes este, cambiarte Ahí está Esta habitación especialmente para las fotografías Vale Ah, buena A mí lo que me ha gustado más es ahora mi botón de YouTube Me ha quedado bien hermoso Mira ese botón Qué guapísimo Jeje, el botón de YouTube va a quedar hermosísimo Ahora Nos metemos en esta habitación que está aquí En esta habitación es especialmente para maquillaje Vale Para que te delines Oh, mira Para que te delines los ojos Y te pintes la cara y te pongas este Para que te pongas Para que te pinte los labios también Acá es para que te peines No, para que te seque ese cabello creo Hoy pude volar Bueno Esta habitación especialmente para eso Pero ahora viene la habitación gamer La habitación donde se graba Donde se juega Vas a ver Esta va a ser la habitación No sé si la has visto alguna ¿Algunas has visto la habitación? No, no Ahora vas a ver Este es mi habitación gamer Quiero que lo veas Oh Qué hermoso Este es mi habitación gamer ¿Dónde? Ahí está Graba, graba Saluda, a ver Saluda Imagina que está grabando Acá donde me siento Y empiezo a grabar Ve Qué pina de la decoración Está bonito Está guay Y mira Pero metiéndonos aquí En este lugar secreto Tenemos Una habitación Mucho más secreta Pero esta ya es Otras construcciones Que había hecho anteriormente Mira esta construcción Ese pone selvaje Está hermoso Mira esta construcción Tengo mi dragón Tengo mi volcán Tengo mi helicóptero Hermoso Tengo mi cascada ¿Ves? Hay para que te bañes En la cascada Jejeje Vale Tengo mi habitación Para mi Uy, aquí tengo una niña En mi espalda Bueno Tengo mi habitación Aquí este Para mi Para mi pony salvaje Acá donde Acá donde se sienta El pony salvaje Acá ponga Ahí está Ahí se sienta Ahí descansa ¿Esta habitación La habías conocido? Soy fan de esta Jeje ¿Ah? Y bueno Soy fan de esta casa Y saliendo Tenemos ¿No has visto Lo que tengo arriba también? Arriba tengo Mi nombre de YouTube ¿Qué opinas? Dime Jeje ¿Cómo me quedó? Me encantó Me encantó Bueno Este vendría a ser Mi mansión YouTuber La verdad que me ha costado Un poco hacer Esta mansión Tanto Mira, tanto he construido Esta mansión Que adivina ¿Qué ha pasado? No sabes No sabes lo que ha pasado Que ya agoté Todas las construcciones Y ya no puedo Construir más ¿Sabías que hay Sabías que en Adobe Hay un límite de construcción En cada casa ¿No? ¿O no sabías? Sí, yo no sabía En Adobe Llegas a un límite Y después de ese límite Ya no puedes construir más Y yo llegué A límite de construcción Y bueno Mi botón de YouTube Me ha gustado bastante Porque ha quedado Hermosísimo Este botón Mira, qué guapo ¿Cuándo haces Un botón así como el mío? Te reto Te reto Dos Es facilísimo Es fácil Bueno Algún día me tienes que dar El secreto Bueno chicos Quiero que me digan En los comentarios ¿Qué opinan De mi mansión YouTuber Que acabo de crear Que está Muy pero muy Este Bonito La verdad Me ha gustado bastante A mí hacerlo Si le ha gustado No me voy a dejar Su like Compartir Suscríbanse Aquellos que no están Suscritos Mira Y recuerden Y recuerden que En la descripción Estoy dejando el link De mi grupo De Discord Para que ustedes Se puedan unir Y puedan participar En el sorteo Que estamos regalando Puesto limonada Puesto hot dogs Perezosos Muchas mascotas Más Y muchos más juguetes Que les va a gustar A ustedes Autos Y más cosas Todo está en mi grupo De Discord Solamente tienen que Una verificación No olviden seguirme En Instagram Si quieren conocerme Como yo soy Mi fea cara No olviden seguirme En Twitter Que siempre Puedo retickeando Las imágenes Que usted me está Enviando Vale Y bueno También recuerden Que tengo un grupo De Facebook De Adopt Me Y bueno Vamos a espiar La casa De Pablo ¿Entra Pablazo? Vamos a espiar La casa de Pablazo Vale Por acá vamos a encontrarla A ver que encontramos Acá está Vamos a espiar su casa Pablazo Vamos a entrar a tu casa Te vamos a espiar Nos metemos a tu casa Vale Te muéstranos La hermosura Tú eres millonario ¿No? Muéstranos Qué tan millonario eres Hay un spam En ¿Cómo? A ver A ver Dime qué cosa Que se tiene aquí Y saca Suscríbanse a Pablazo Suscríbanse a Pablazo Chicos Es un hombre millonario Es patrocinador De diamante En el canal A ver ¿Qué encontramos? A ver Muéstranos tu casa ¿Qué es esto? Un baño Un baño Un espejo ¿Qué más? ¿Qué más? Dime ¿Qué más? Este es el cine Donde yo volví ¿A qué es el cine? Como unas rigas Palomitas Acá es donde viste Ese rey león Están Vendo Sí Me la vi Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde encontramos? ¿Qué más encontr...? No llores Pablazo No llores ¿Qué más encontramos? Nos encontramos en tu mansión ¿Este mansión no cuesta mucho Robux? ¿No te dolió gastar tanto? Pablazo ¿No te dolió gastar tanto Robux? No sé Creo que los utilicé bien Ahí está la habitación Toda la habitación Tienes que decorar tu casa Pablazo Millonario ¿Y no decoras tu casa? ¿Qué es esto? ¡Hala! ¿Este es de verdad? ¿Este tiene o...? ¿Este tenía de veces? ¿Este viene de... ¿Este viene de... ¿Este viene de... ¿O tú lo hiciste? No, ¿Este viene, no? Sí ¿Este viene de... ¿Este viene de... ¿Este viene de... Oye, eso me ha dado... Yo voy a hacer algo así para mi casa Creo Yo voy a hacer algo así para mi casa ¿Vas a ver? Voy a hacer uno de estos ¡Hala! ¡Qué bonito! Y acá está la parte de... La salida, ¿no? El secreto de la casa Que tiene su parte... Parte de afuera Deberías construir acá tus cosas Pero bueno Sí, sí, sí Ustedes si no conocen al Palazzo, chicos Palazzo también tiene un canal de YouTube Palazzo... ¿Qué era? Palazzo 2, ¿no? Palazzo 2 Palazzo 2 ¿Vale? Ese es su... El Palazzo es este... Es este... Patrocinador del canal Patrocinador de Diamante Por ahora es el patrocinador más caro del canal Y bueno Ya saben, chicos Que pueden ir a visitar su canal Y también recuerden, chicos Que... En mi canal estamos haciendo... Este... Estamos dando mascotitas Muchas mascotitas Palazzo se da cuenta que... Tú estás en el grupo, ¿cierto? Palazzo Y ha visto todas las cosas Que se están regalando en el grupo, ¿cierto? Hay bastantes cosas En los sorteos Estás llevando muchas cosas ¿Tú estás participando también, Palazzo? Estoy participando O eres muy millonario Para participar Pero bueno Yo me despido Junto a Palazzo Espero que les haya gustado Despídete, Palazzo ¿Cómo? Hasta luego Bueno, chicos Me despido Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente gameplay También me despido de Martina Echan Que está en mi espalda Y nos vemos, chicos Chao, chao Y nos vemos en el próximo video